Tenemos entonces compañeras y compañeros que mentalizarnos de tal manera que no tengamos duda que esta es una causa superior y que por ello mismo necesita de toda nuestra responsabilidad y de todo nuestro compromiso por eso nosotros ahora queremos decirles que en el Congreso de la Unión y en particular en la Cámara de Diputados las condiciones no son adversas no solamente porque tenemos que luchar en contra de esta alianza mafiosa que significan los diputados y las diputadas de los grupos parlamentarios del PAN y del PRI sino porque aún y eso no lo debemos ni podemos ocultar dentro del Frente Amplio Progresista los grupos parlamentarios que lo integramos no hay una actitud homogénea para entrar decididamente a esta batalla en defensa de nuestra patria de nuestros recursos naturales en teoría entre los diputados de Convergencia del Partido del Trabajo y del de la Revolución Democrática seríamos aproximadamente 170 diputados y diputadas no estamos solos estamos juntos pero de todos estos diputados y diputadas que en teoría deberíamos de estar como uno solo sólidos y consolidados en la Cámara de Diputados defendiendo esta causa tan importante para todos los mexicanos y las mexicanas ¿qué les diré yo? por lo menos tenemos la certeza de que seremos 50 diputadas y diputados los que ahí en la Cámara de Diputados no permitiremos que ingrese esta iniciativa de reforma energética ¡Gracias!